De aquí en adelante no me habla más, usted lo ha visto tocar, usted lo ha visto cantar, pero jamás, jamás lo ha visto haciendo una entrevista como lo voy a hacer yo hoy. Así es que vamos a ver, aplauso para el artista de la música típica. Ahí está tu público, ahí está tu público. Bueno, Cristian. Humildemente, Cristian, en nombre del gobierno de la línea, en nombre de ese público que está ahí, en nombre del grupo de carnaval Los Ángeles, Macorís, Edward, venga por aquí, Edward, que usted parte de este humilde reconocimiento. Y yo creo, aquí están los muchachos del grupo de carnaval Los Ángeles. Más que un placer para mí, es un día muy importante para el programa, porque cuando la amistad viene desde lejos y se va cultivando, se va agregando, llega esto de este apoyo tan incondicional del mejor público de la música típica. ¡Adiós! ¡Aplausos para ustedes! Ya se llegó el momento. Cristian, humildemente, venga por aquí. Digo, esto es una placa, esto es una placa, Cristian. Véanlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, los ángeles. Tira varias ahí. Tira, te lo dejo tres ahí. Ahí, ahí, ahí. Tira como si vienes ahí. Él se lo merece. ¡Aplausos para todas las fotos que están tirando! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué vaina esta, eh! Ok, ahora, hermano mío, ¿la vio bien? Mírenlo bien, mírenlo bien, mírenlo bien. Vamos a leerla. Dice, el programa El Gobierno de la Línea, por internet, por radio, por televisión, reconoce a Cristian Laguira, por ser considerado por sus fanáticos como el artista de la música típica y fiel amigo del gobierno de la línea y el mejor guirero, libra por libra, de la República Dominicana, perteneciente al mejor conjunto, el número uno, Banda Real. Club del Cerro Esperanza, Club del Carnaval Ánclas y el Gobierno de la Línea. Lo que usted quiera, yo sé que su arte es tocar y cantar. Ahora, lo que usted quiera decirle a ese público que se va a parar todo de pie, usted lo dice por primera vez en su historia. ¡Todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo de pie! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! Ahora, Cristian, díganle lo que usted quiera. Usted está pegado, lo que usted diga está bien. ¡Está bien! Buenas noches. Quiero dar las gracias a Canalda por este reconocimiento. De verdad, me siento muy alegado y muy agradecido de este gesto de Canalda conmigo. Le agradezco también, quiero dar las gracias a todo este público por el tiempo que tienen apoyando para nosotros. Banda Real, en nombre de Banda Real, le doy las gracias a este público. Le agradecemos de corazón y están queridos por todas partes. Gracias. El 21 de noviembre cumplimos cinco años de esta agrupación, Banda Real, que es de ustedes. Gracias de corazón, que Dios los bendiga. Y gracias. Y aplauso para Canalda por hacer este reconocimiento, por favor, en vida. Porque yo pienso, con permiso, yo pienso que los reconocimientos deben de hacerse en vida, los homenajes. Así que, por favor, un aplauso para Canalda, que eso lo merece. Espero que confies de ti, Canalda, la misma persona, ¿eh? ¡Gracias! Ok, ya, ya, informalmente, informalmente. ¡Ven acá, ven acá! Mucho chingada la rubia del cabaret. Informalmente de... ¡Chin, chin, 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 chin! Le voy a agregar el tema, Canalda, porque hay un par de mi esposa que es testigo, que nos mojamos. Teníamos una cena en la piscina y llovió, y nos volvamos a fritos en la mañana. Estoy histórico, se los voy a deber, pero ahorita le podemos hacer un pedazo, porque le tengo un poco más. ¿Está bien? ¡Aplauso, aplauso! Pero que la rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue... ¡Gracias! ¡Aplausos que se sienta! Imponiendo calidad, imponiendo prestigio, Mácorís, el grupo de carnaval de Enclas, el gobierno de la línea, y Chivas Rigal, presentó este homenaje breve, más de los líderes, la número uno, Banda Real, a continuación.